A continuación, Coctijón. Conversemos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su programa Coctijón y a este espacio, una mirada crítica sobre Guatemala, a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que ha estado saliendo mucho en la prensa y que quisiéramos nosotros aportar a través de este programa algunos criterios, elementos para su mejor comprensión y análisis. La idea es entonces darles a ustedes elementos para que luego en su casa, en su trabajo, en sus círculos puedan seguir discutiendo y profundizando sobre este tema tan importante para nuestro país. ¿Y cuál es el tema? El tema es si en casos de genocidio aplica la ley de amnistía y nos estamos refiriendo específicamente al caso en contra del general Efraín Ríos Montt y del general José Mauricio Rodríguez, referidos al tema del genocidio en Guatemala. Para hablar de este tema, ayudarnos a comprenderlo, a dejar los elementos para su posterior profundización por parte de ustedes, que sabemos que siempre están interesados en lo que sucede en el país, nos acompañan hoy la licenciada Helen Mac Chan, que es presidenta de la Fundación Mirna Mac. Bienvenida, Helen. Y el licenciado Jorge Santos, que es el director del Centro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos, también aquí en Guatemala. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ayudándonos a comprender este tema que está muy presente en los medios en los últimos tiempos. Yo quisiera comenzar preguntándoles a ustedes, ¿de qué se trata este recurso que aparentemente la Corte de Constitucionalidad ha abierto, digamos, un camino que no parecía estar ahí tan visible? Quizá para ustedes sí estaba visible en este caso. Y se habla entonces ahora de la aplicación de una ley de amnistía. Tal vez comenzamos contigo, Jorge. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo creo que acá, muy rápidamente, hay que mencionar que la defensa de Efraín Ríos Montt, en la fase intermedia del proceso que se sigue por el delito de genocidio y de deberes contra deberes de la humanidad, se presentó un recurso en esa fase intermedia por parte de dicha defensa planteando que el juez Miguel Ángel Galvez había argumentado suficiente en cuanto a la Ley de Reconciliación Nacional. Y el recurso que ellos interponen lo hacen en tanto que el juez Miguel Ángel Galvez no había abordado suficientemente el decreto Ley 886, Ley de Reconciliación. Los argumentos del juez Miguel Ángel Galvez de por qué no abordar el decreto Ley 886 es que este decreto ya había sido derogado al momento en que la Ley de Reconciliación Nacional, que fue decretada en 1996, había derogado el resto de decretos de amnistía que se habían ejecutado. Y hay que recordar que el 886 se le conoce como un decreto Ley de Autoamnistía, es decir, es el propio gobierno de Óscar Mejía Víctores el que decreta una amnistía del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986. Es decir, cubre el momento del golpe de estado de Efraín Ríos Montt hasta el último día en el que el general Óscar Mejía Víctor así iba a estar en el poder después del proceso electoral. Entonces, esta autoamnistía había sido derogada por la Ley de Reconciliación Nacional. Por lo tanto, en tanto derogada esa ley, el juez Miguel Ángel Galvez no había argumentado de una ley que ya había sido derogada, sino su argumentación la fundamenta en la Ley de Reconciliación Nacional decretada en 1996. Solo una cosa, Jorge, ¿la fase intermedia cuándo se dio? En términos del tiempo. La fase intermedia se dio durante el año 2012 y inicios del 2003. Es el 31 de enero de este año cuando el juez Miguel Ángel Galvez ya anuncia que se abre el proceso a juicio oral y debate público. Pero inicia en el 2012. Sí, muy bien, muchas gracias. Yo hacía esta última pregunta, Jorge, Helen, porque es desde el 2012 que estaba esto dado y ahora surge. ¿Cómo miras tú el momento en el que surge esto? Bueno, es que tal vez, Jorge, me ayude a aclarar un poco más, pero para mí creo que eran dos amparos distintos. Uno, en el que se basa Ríos Montt, que es sobre la Ley de Reconciliación Nacional, que es el Decreto 145 de 1996, y el otro lo interpone Mejía Víctores, amparándose en el 886. Quiero hacer esta diferencia porque es como en un momento determinado en las instancias de justicia lo que te hacen es reservarse bajo la manga un objetivo que ellos quieren al final. Precisamente por eso es que resuelven el de Ríos Montt. Y dice, no es aplicable la Ley de Reconciliación Nacional porque en el artículo 8 establece que los casos de desaparición forzada, genocidio y tortura no son amnistiables. Y el otro era interpuesto por Mejía Víctores, que hacen mención al 886. Por supuesto, la ley y la misma ley te dice que después de decretada la Ley de Reconciliación Nacional deroga los anteriores. Entonces, solo para ver cómo la justicia está manipulando incluso los recursos que se interponen. Porque hay un objetivo final que en este caso siempre fue tenerlo escondido para lograr una amnistía. Ese siempre fue el objetivo. Y ellos resuelven cuando encuentran el momento político y oportuno para poder resolver. Entonces, si una cosa no les funcionaba, el otro les va a funcionar. Y el momento oportuno se dio pues con toda la controversia del caso de genocidio que, bueno, ya quizás lo abordamos más adelante de cómo se llevó todo a cabo. Pero me parece que fueron estrategias jurídicas que ellos siempre tenían que si no funcionaba una cosa, ellos se iban a... Si no funciona un plan A y un plan B y si eso significa retorcer la ley, lo vamos a hacer como se está haciendo ahora. Ya. Entonces, a ver, si yo estoy entendiendo bien, estamos ante un sistema que permite tomar un camino o permite tomar otro a la defensa, también a la acusación. Y en este caso estamos enfocando en una defensa que tiene, como decía Helen, en un momento un as bajo la manga que lo saca en un momento propicio. Y ese as bajo la manga estarías tú de acuerdo, Jorge, que es buscar una amnistía general. ¿Qué quiere decir eso? Es que yo solo quisiera hacer aquí, digamos, entender que el proceso de genocidio no es un hecho exclusivo en contra de Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Hay otros actores involucrados. Entonces, a lo largo de este proceso de genocidio han habido alrededor de 10 amparos que lo que buscan de distinta manera es lograr la amnistía para los implicados. Los implicados son Ríos Montt, Rodríguez Sánchez, López Fuentes, Oscar Mejía Víctores, Héctor Mauricio López Fuentes. Bueno, es decir, hay como 6 implicados en el caso de genocidio en contra del pueblo y Xil. Se han interpuesto alrededor de 10 amparos solo en relación al tema de las posibilidades de amnistiar los delitos de genocidio y de deberes contra la humanidad a estos 6 personajes. Ya se han resuelto alrededor de 8. Todos, digamos, refiriendo que el decreto 886 ya fue derogado y por lo tanto no es posible la amnistía. Agregando además que las convenciones ratificadas por el Estado de Guatemala, dentro de ellas la convención para prevenir, erradicar y sancionar el delito de genocidio, establece que el delito de genocidio no es amnistiable ni puede prescribir. Entonces, ese fue ratificado por el Estado guatemalteco desde 1952 y de ahí está la convención contra la tortura. Es decir, hay todo un andamiaje jurídico nacional e internacional que no permite que estos delitos sean amnistiables y esto lo recoge la Ley de Reconciliación Nacional más específicamente de 1996 en donde establece que hay tres delitos bajo los cuales no se puede dar amnistía. es el genocidio, la tortura y la desaparición forzada. Entonces, digamos, hay suficientes elementos jurídicos de derecho que permitiesen pensar que no hay ruta jurídica posible para la defensa de los implicados en el delito de genocidio para que pudiesen ser amnistiados. Es decir, tal como Helen lo ha referido, aquí estamos frente a un proceso distinto en donde lo jurídico toma una vía que no es la correcta y hay otra serie de elementos que pudiesen llegar a permitir que la amnistía fuese posible. Y la jurisprudencia, yo oigo que Jorge nos dice que se han resuelto ya en algunos momentos en contra de la aplicación de estas leyes de amnistía. ¿Qué pasa con la jurisprudencia entonces? Nuevamente, yo creo que el objetivo siempre ha sido por parte de una élite política militar y económica de tener una amnistía, de no querer discutir estos temas y normalmente hacia afuera los gobiernos lo que hacen es cumplir hacer las cosas con la formalidad aunque de hecho esto no se cumpla. Entonces, yo te diría que la intención siempre fue la amnistía, es la impunidad total y absoluta, pero refiriéndome a lo que Jorge estaba también hablando, o sea, estos casos no son porque el capricho de una comunidad de decir esto fue lo que me delató de una fiscal general que tiene que investigar todos los delitos no importa si es derechos humanos o como es el robo de un celular que también hay un momento propicio y oportuno que demuestra que cuando hay voluntad política los delitos se pueden investigar. Desde esa, tomando en cuenta el concepto y tomando en cuenta la trayectoria de la fiscal general obviamente tenemos que entender un poco qué significa el tema de la justicia transicional y la justicia transicional precisamente uno de los objetivos que se persigue es precisamente discutir qué fue lo que pasó para que nunca más esto vuelva a suceder y ese es el objetivo no es como dice Jorge era directamente contra el general Ríos Montes contra toda una cúpula de un momento histórico de qué fue lo que pasó y eso es era la oportunidad que teníamos los guatemaltecos para realmente discutir esas heridas del pasado a nivel bueno a nivel jurídico pero también tuvo un debate político que debimos haber llevado pero la intolerancia de esta élite hace que Guatemala vuelva a perder la oportunidad entonces aquí es donde tú decís cuál es la legitimidad de estos políticos o de esta élite cuando te hablan de la reconciliación cuando ni siquiera quieren reconocer la existencia de víctimas y se pone en evidencia muchas días los elementos que dieron origen al conflicto que es la exclusión de las grandes mayorías en lo económico en lo social en lo cultural y obviamente todo el tema de la discriminación y de la exclusión entonces aquí el elemento de la discriminación vuelve a darse y renace yo te diría con mucha fuerza una de las grandes solo para completar la idea una de las grandes preocupaciones que escuchábamos en el momento del genocidio comentarios eran si el caso del genocidio se gana es empoderar a los pueblos indígenas de que han tenido la razón y eso no estaban dispuestos ellos a admitir muchas gracias Helen con estas palabras de Helen vamos a hacer nuestra primera pausa hemos hablado rápidamente pero yo creo que de manera muy interesante de temas como la justicia transicional vamos a entrar un poco más en eso pero también de la amnistía cuando es aplicable y que está pasando aquí con intereses que no son precisamente los de la justicia vamos entonces a nuestra primera pausa y regresamos en breve